El 5 de marzo de 1987, Ecuador soportó dos eventos telúricos de consideración, el primero de 6,1 grados y el segundo de 6,9. Los epicentros se localizaron en la provincia de Napo, siendo las poblaciones cercanas al volcán El Reventador las más afectadas. Para ese tiempo, esas áreas empezaban recién a poblarse. Estos dos sismos no tuvieron mayor incidencia en diversificaciones de ciudades como Quito y Barra o Tena, pero sí provocó el colapso de viviendas de precaria construcción en la sierra. El saldo trágico de aproximadamente mil fallecidos se da como consecuencia de los deslaves, deslizamientos y represamientos que se produjeron en la zona afectada. Un grupo de víctimas fue arrastrada por la fuerza de los ríos, mientras que otras quedaron sepultadas por la tierra. Los daños materiales ascendieron a unos mil millones de dólares. La economía ecuatoriana se vio afectada por el rompimiento del oleoducto transecuatoriano, con lo que el país dejó de exportar petróleo. En ese año, la venta de crudo significaba el 60% de los ingresos al Estado. Ante esta situación, el gobierno del entonces presidente León Febres Cordero decidió una serie de medidas económicas para solventar la situación por la que atravesaba el país. En cadena nacional, el 13 de marzo de 1987, el entonces secretario de la Administración Pública, Patricio Quevedo, informó al Ecuador las decisiones del gobierno social cristiano. Uno es la nueva tabla de precios de los combustibles, la gasolina super. A partir de mañana costará 110 sucres el galón. La gasolina extra, 90 sucres. Una decisión que no fue de carácter temporal, ni excluía a los sectores afectados. A esta medida se sumó la implementación de una tasa adicional entre el 10 y el 14 por ciento por el uso del transporte público urbano e interprovincial. Este es el camino escogido por el gobierno. Rodrigo Galvez, Ecuador TV.